El representante de participación ciudadana en esta ciudad, David Phillips, se refirió a los últimos casos cuestionables en que se han visto envueltos regidores de este municipio de San Francisco de Macorís. Da pena la situación que están viendo el Consejo de Regidores envuelto en tanto escándalo. Yo hago un llamado como participación ciudadana y como también Comisiones de los Derechos Humanos que midan sus actuaciones, que el pueblo de San Francisco de Macorís lo está viendo. Porque no podemos seguir en ese acto vergonzoso, el dime y el directo, o sea, en la opinión pública. Así que, ya hacemos un llamado a ser comedido, a ser una persona, reflexionar, todo bien. Y como son compañeros ahí, ¿qué tienen que hacer? Llevarse bien, como dice la Constitución, y también para que fueran elegidos por el pueblo. Recordamos que el último incidente donde se vieron involucrados funcionarios del Cabildo fue el altercado en donde los regidores Miguelín Díaz Alejo y Miguel Pencances usaron varios calificativos despectivos, uno contra el otro. Entre ellos, se dijeron, hasta ladrón. Joan Nicordero, NTN. Su noticiero regional. ¡Gracias!